Hola que tal mis queridos pelones sean bienvenidos a un videito mas en el canal como es de costumbre traiéndoles nueva informacion de eventos y mas hoy vamos a informarles a ustedes sobre el juego Sin Man si ya que ha pasado un tiempo considerable y pues obviamente el juego ha estado entre si, no, no, si, si funciona, no funciona y asi sucesivamente entonces chicos, hoy vamos a hablar sobre casi lo mismo la verdad es que el juego esta un poco dificil, el juego esta un poco en que si puede funcionar como que no funciona, es algo super rarisimo, super extraño pero creas, el juego ha estado como que me actualizo, no me actualizo, me actualizo, no me actualizo se actualizo, esta asi, lleva asi un ratico entonces vamos a informarles sobre eso, ok recuerden que en la descricion esta el link oficial y obviamente el juego todavía actualmente esta en una fase de como les diria yo crash, de que si puede que funcione como no la verdad ha estado en retroceso el juego en si ya que ya lo he intentado muchas veces y ustedes dicen pero bro, porque siempre sube lo mismo, chicos porque yo les he estado informando sobre el juego en si y tienen que ustedes estar atentos siempre al canal porque se los estoy diciendo porque pues esa va a ser como que el reemplazo de Free Fire ya que pues obviamente ha estado en muchos inconvenientes el juego en si en que sentido se los estoy como que diciendo, chicos en el sentido de que pues obviamente Free Fire ha perdido su calidad ha perdido muchas muchas cosas entonces pues obviamente ha tenido una serie de problemas entonces el juego todavía esta en actualización esta en un parche entonces estén super atentos porque yo les voy a estar informando a la menor brevedad mas novedades, ok? asi que muchísimas gracias por haber estado aca y nos estaremos viendo hasta la proxima bye 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 bye